Sombrero 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 Quítate del sol, mira que te quema con mi resplandor Cuando venga mi sombrero me voy a pegar un regaño Y lo que sabe que el sereno, el sereno le hace daño Y lo que sabe que el sereno, el sereno le hace daño Sombrerito blanco, quítate del sol Mira que te quema con el resplandor Ay que te quema con el resplandor Sombrerito blanco, quítate del sol Mira que te quema con el resplandor Ay que te quema con el resplandor Mañana cuando me vayas y se acuerden a dormir Solamente latinas con el agua que bebí Solamente latinas con el agua que bebí Sombrerito blanco, quítate del sol Mira que te quema con el resplandor Ay que te quema con el resplandor Sombrerito blanco, quítate del sol Mira que te quema con el resplandor Ay que te quema con el resplandor Sombrerito blanco, quítate del sol Y yo tengo mi muletilla, blanco rey, yo tengo mi lucilla, melilla, melilla. Yo tengo mi muletilla para poderme aguantar. Yo tengo, yo tengo mi muletilla para poderme aguantar. Porque ya, porque ya me encuentro vieja y me puedo, me puedo desplomar. Porque ya, porque ya me encuentro bien Y me puedo, y me puedo desplomar Yo tengo, yo tengo mi muletilla Para pa, para poderla aguantar Yo tengo, yo tengo mi muletilla Para pa, para poderla aguantar Tengo el pe, tengo el pellejo arrugado Pero no, pero no mi corazón Tengo el pe, tengo el pellejo arrugado Pero no, pero no mi corazón Tengo la, tengo la cabeza blanca Como mota, como mota de algodón Tengo la, tengo la cabeza blanca Como mota, como mota de algodón Yo tengo, yo tengo mi muletilla Para pa, para poderla aguantar Yo tengo, yo tengo mi muletilla Para pa, para poderla aguantar Porque ya, porque ya me encuentro vieja Y me puedo, y me puedo desplomar Porque ya, porque ya me encuentro vieja Y me puedo, y me puedo desplomar MULETÍA, 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 MULETÍA